Hola, ¿qué tal? ¿Bien? ¡Me alegro! Bueno queridos y queridas, bienvenidos un domingo más Bendita familia de suelo, sopa y cualquier parte de la casa que nos atañe ese día Hoy sí que es domingo, no estoy diciendo domingo en la intro y luego lo subo un martes Que además siempre me lo dice alguien en algún comentario En plan, bienvenidos un domingo más y lo está subiendo un martes Bueno, es que como ya me sale solo y luego yo también, en verdad, que subo el vídeo cuando me da a mí un poco Bueno, queda igual El caso, hoy os traigo unos story time, bueno, un story time dividido en tres mini story times Porque siempre me decís que os mola mucho cuando me siento aquí a contaros yo alguna vaina de mi vida Entonces he pensado, pues bueno, hace mucho que no hago un story time Creo que yo no hago un story time desde el vídeo de la inquilina, de la mierda en el rellano, puede ser Qué gran vídeo, por cierto, si lo queréis ver y no sabéis de qué estoy hablando porque habéis llegado ahora O simplemente os habéis topado con este vídeo y estás diciendo ¿Por qué estás hablando de una mierda en tu rellano? Pues os dejo, os iba a decir, os dejo el vídeo por aquí, pero no sé hacer eso Así que buscadlo, os lo dejo en la descripción, no lo sé Es que yo no sé hacer estas cosas de youtuber, de ahora el enlazo está aquí Bastante que se edita Y el otro día casi me cargo el ordenador y me quedo sin el programa Así que no me pidáis más de lo que puedo abarcar En fin, el caso es eso Que me apetecía mucho sentarme a haceros el story time Porque os hice el pitonisa R y os mola un montón Me lo dejasteis un montón en comentarios que os gusta mucho cuando me siento a contaros vainas Así que dije, bueno, voy a pensar algo así que me haya pasado Que les pueda entretener y hacer risa en este periodo de cuarentena Y se puedan echar unas risis Y se me ocurrieron pues tres historias bastante estúpidas y bastante patéticas que me pasaron Y que, pues no sé, que me parecía divertido compartir Pero dije, bueno, os doy tres, que así hay más chichilla, más dosis de cosita La primera la he titulado Día de lluvia Así, bien, sencillito, ¿no? Tampoco tengo un equipo de marketing que me ayude con estas cosas Entonces, pues nada, esto pasó en mi antigua casa Donde lo de la mierda Cuando yo vivía en el centro En el pisito este súper diminuto No es que mi casa de ahora sea una mansión Precisamente debe tener alrededor de 56 metros cuadrados Pero esa tenía tres Era diminuta Entonces, pues bueno, el caso es que yo vivía en el piso antiguo que estaba en el centro Bien, perks de vivir en el centro Que está todo como muy a manosito, ¿no? Todo muy bien comunicado, todo estupendo Desventajas Que tú en cualquier momento bajas a la calle y tienes todas las tiendas Y tienes todo Y pues una está aburrida en casa Y dice, ¿qué hago? Pues me bajo y tengo todo a mi alcance Mal Regulinchis No favorece el ahorro, la verdad Entonces, nada, pues eso Que estaba yo aburrida y sentada en el sofá pensando ¿Hay alguna cosa para la casa? Así que me haga falta un bichete fuera Y dije No me vendrían mal un par de toallas nuevas La verdad Porque había unas que estaban las pobres ya Que me miraban en plan Da igual que nos sigas lavando Qué puto asco Tiranos Y dije, vale Voy a embarcarme En una de las actividades que yo más detesto Que es ir a Primark Porque en Madrid El Primark Para quien no lo sepa Y no sea de Madrid Y no es Que yo creo que absolutamente todo el mundo sabe Cómo es el Primark de Madrid Aunque sea de fuera Pero yo os lo explico Es un Primark De cinco plantas Tremendísimo No es momento de mover muebles Estoy grabando Por favor Es un Primark Tremendísimo De cinco plantas Un palacio Que encima Es que es todo así O sea Hay de todo De verdad De todo Entonces claro Normalmente Todo Madrid está en ese Primark Por favor Please It's just It's just A moment God damn it A tú me estás hilando Que tú te esperas Que yo acabe de hablar Para hacer el ruido Venga hombre En fin En fin Bueno que si oís muebles arrastrados Es que mis vecinos Arrastran muebles todo el rato El caso No saben lo de levantar las sillas No El caso Que estaba yo En casa Dije vale Pues voy a ir a comprarme Algunas cosas para el hogar Y el mejor lugar Para comprar cosas para el hogar Es Primark Porque al final Es muy affordable Muy asequible Y pues te compras Ya que vas Unas toallas Aprovechas que has ido Pues te pillas Cuatro velas Que valen dos euros Al final Que yo no huelo ninguna Porque me dan todas alergia Pero yo las cierro Y son todas muy monas Entonces Yo las tengo como por la casa ¿No? Que me fui a Primark Y yo en vez de entrar Por la puerta principal Entré como por la puerta Del lateral ¿Vale? Porque el Primark Tiene como la puerta De entrada En plan Y luego hay una escondidita En el lado Para que tú vayas Directamente al ascensor Y subas a la planta Que quieres Y ese es el que yo cojo Siempre El ascensor Para subirme directamente A la planta De lo que es Menaje del hogar Para no pasar por todo El resto de Primark Y encontrarme a todo Madrid Y así pues tampoco Sucumbir a los estímulos Yo estaba ahí Comprando mi menaje del hogar Comprando toallas Comprándome algunas velas Comprándome vainas Alguna planta De mentira Y me asomé Vi que había poca gente Y eso pasa Cada eclipse lunar Y pues dije Voy a dar un volteo Voy a dar un volteo Para ver que se cuece Pues se cocieron Tres bolsas ¿Vale? Eso se coció Y ahí estaba yo Me dan las tres bolsas Y aquí es donde llega El problema Yo de verdad Te digo que a mi Primark Me pone un poco histérica Por eso Porque yo las aglomeraciones No las llevo bien Y me agobia bastante Los sitios en los que hay multitudes Y la peña se vuelve Locatis en Primark En plan Como si fuese El portaventura de las compras Pero claro El mayor problema Aparte de que siempre está Hasta arriba de gente Son las bolsas de mierda Que ponen Que a mi me parece muy bien Que pongáis las bolsas de papel Para no potenciar El uso del plástico Y eso está muy bien Pero son una mierda de bolsa No resisten Una puta mierda El FNAC Tiene bolsas de papel también Y son muy resistentes A mi me han aguantado Siempre que las he usado No se me ha roto Ni una bolsa El FNAC Encima son monísimas Pero resisten Son bolsas que aguantan Las del Primark Son una puta mierda Que no has bajado Ni un piso Y ya se te está rompiendo una Bueno pues aquí es donde llega El meollo de la cuestión ¿Vale? Yo que había ido Inocentemente a comprarme Un par de toallas Y me acabé llevando Tres bolsas de mierda Que no necesitaba Pero que en ese momento Consideré que sí Pues bueno salgo yo a la calle ¿Qué pasa? Que una no contaba Con esto que estaba sucediendo Aparte de que seguramente Me acabé tirando ahí dos horas Y yo no me di cuenta Cuando yo entré Hacía buen tiempo Cuando yo salí Estaba diluviando Bien La lluvia Y las bolsas Que ya de por sí Son una puta mierda No van bien juntas Yo tenía el Primark Cerca de casa En ese momento Porque yo vivía en el centro Y el Primark Está en Gran Vía Sí Depende de qué circunstancias Ese cerca No es tan cerca También Y ese era uno de esos momentos Yo me vi Con tres bolsas De papel De mierda Cargando Hasta los topes ¿Vale? O sea las bolsas Iban llenas Y diluviando Conforme yo daba Un paso Esa bolsa Se iba derritiendo Convirtiéndose En un mejunje Art attack Asqueroso Para hacer una falla Cogí las bolsas Como si fuese yo Una holandesa Que va al supermercado Y le dan una bolsita Para guardarla en naranja Yo corría Por todo Fuencarral Intentando que no se me fuesen A la mierda Claro Tampoco estaba yo Excesivamente preocupada Porque al final Lo que llevaba Era ropa de deporte Toallas Hijo de las velas Tampoco se me van a estropear Porque se mojen Porque estaba cayendo agua No ácido Entonces yo llevaba Todo rollo Que aguante Que aguante Bien Yo estaba prácticamente Llegando a mi casa ¿Vale? Todo estaba saliendo Lo mejor que podía salir En esa circunstancia La bolsa estaba Semiderretida De hecho se me caía Como por los brazos Bueno Estoy a una calle De mi casa Y hace todo Y se me cae Todo En la calle En un charco lleno De mierda Un charco de barro Me cago en todo Lo que se menea Además me acordaré En frente De un kebab Y el señor del kebab Que estaba ahí Con sus panfletos En plan Turututurututu Me miró y hizo ¿Quieres una bolsita guapa? Y yo recogiendo Ropa Llena de barro Llenándome yo de barro Con esta cara Y le dije Si me sacas dos Me haces la tarde Claro Me saco dos bolsas De kebab ¿Vale? La bolsa de kebab Para guardar un kebab Y como mucho Pues no sé Tres tarros de salsa A la bolsa Era así Amiga Me sirvió Para una puta mierda Me empecé a cargar Cosas mojadas Llenas de barro Por todo el cuerpo Que me pegaba Las cosas Y me fui Que parecía El muñeco michelin Llena de ropa Con dos minibolsas Del kebab Con cuatro velas En plan Porque claro Guardé las velas Y las cosas Que no podía pegarme Al cuerpo Todo el resto de ropa Me lo pegué Que me faltó ponérmela Y ya me fui en plan Todo lo digna Que pude irme Y nada Subí los cuatro pisos Que antaño eran Hasta mi casa Llena de mierda Goteando muchísimo Llenándolo todo De porquería Que luego bajé Y le eché un friego Porque yo soy una buena vecina Como el resto Que dejan una mierda En el rellano 72 horas Yo fregué el suelito Porque tampoco quería Que hubiese ningún accidente Y nada Llegué a mi casa Y conforme llegué Puse una lavadora Porque estaba toda llena de mierda Y ya está Esa es la primera historia La segunda historia Es la del car to go Maldito Escucha Esta es mucho más corta Ni siquiera de hecho recuerdo De donde yo estaba volviendo Pero el caso es que yo Me quería ir a mi casa Estaba Yo creo que era algún evento De algo que me había invitado a ir El caso es que Me acuerdo que me piré de un sitio Yo tengo Las tres aplicaciones De coche De alquiler Vale Tengo el city Tengo el car to go Y tengo el emuf Entonces nada Me puse yo ahí a buscar En plan Por favor, por favor Que hay algún coche cerca Porque encima El sitio ese me acuerdo Que sí que no estaba cerca De ningún metro Por eso estaba yo en plan Please give me a car bitch Bueno encontré un car to go Vale Yo salvada Me fui Rumbo a mi car to go Tu 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 Encima era el único coche Que me aparecía En las tres aplicaciones Llego al car to go Vale Hasta aquí Todo estupendo Entro al car to go Dejo yo las cosas Me pongo Saco la llave La meto Intento quitar el freno de mano El caso es que bueno Todo el mundo lo sabe Aunque no conduzcáis El freno de mano Cuando está quitado Está así Pues tú cuando paras el coche Para que el coche No se vaya a tomar por culo Haces clac Y subes el freno de mano Como en esta posición Vale Luego le das al botoncito Y lo bajas Bien Pues el freno de mano No estaba así El freno de mano estaba así Yo no sé Si ese coche Lo había cogido El puto Thor Pero ese freno de mano Estaba en semejante tensión O sea Estaba sufriendo Y escúchame Yo tengo fuerza en los brazos No hubo manera O sea Yo intenté Con toda mi vida Con toda mi vida Bajar ese freno de mano De los cojones De verdad hubo un punto En el que yo incluso Salí del coche Y tratando de hacer acopio De todas mis fuerzas Me lancé Sobre el freno de mano Para intentar quitarlo Bueno pues tardé Diez minutos de reloj En darme cuenta De que yo nunca Iba a poder quitar Ese freno de mano De hecho Me senté en el coche Con la esperanza De que pasase alguien Y poder pedirle ayuda A esa persona No pasó absolutamente nadie Miré las otras aplicaciones No me salió ningún coche Me rendí Puse cuál era el metro más cercano Y ya pues me puse a caminar Hacia el metro Pues por milagro de la naturaleza De repente En una de estas Que me metí en el emud Me salió un emud Que acabarían de aparcar Y allá que me fui A por ese emud Y esa es la historia De cómo yo No pude coger un car to go Porque por la persona Anterior a mí Había pasado un día Regu Una parte de mí Espera no ser la única persona Que intentó Coger ese coche Y que no pudo Y se rindió De verdad que lo espero Porque estaba muy fuerte esa vaina Os lo juro de verdad Y la tercera y última historia La he bautizado El padrón Juguetón Bien Esta historia Somos dos protagonistas Yo y mi amiga Verónica Que os he hablado muchas veces de ella Pero bla bla Que también tiene un canal Por cierto Si le queréis echar un ojo Habla de libros Y es maravillosa Y esta historia Vale Os pongo en contexto Bueno yo creo que todo el mundo Sabrá lo que es empadronarse Pero sé que me sigue gente Bastante pequeña Entonces igual no No sabéis Bueno El caso es que básicamente Es cuando tú notificas Que te has cambiado de domicilio Para que figure En tu DNI Pues también la dirección real Y actual En la que vives Vale Pues si te cambias de municipio De ciudad Yo por ejemplo Pues ya sabéis que soy de Valencia Y en mi DNI Figuraba mi antigua dirección Figuraba la casa En la que yo vivía en Valencia Entonces pues me tuve que empadronarse Para cambiar esa dirección Y poner que a día de hoy Vivía en Madrid Y en la dirección en la que vivo Porque luego eso al final Es lo que te deja pues Ir al ambulatorio Hacerte la tarjeta sanitaria Para poder votar aquí Todas estas vainas Que tienes que hacer Cuando eres adulto Y pues en la vida ¿No? El caso es que mi amiga Verónica Tampoco se había empadronado Entonces me dijo Nos empadronamos las dos Y así vamos Y nos hacemos compañía Y le dije Por favor Si Yo ya he cogido hora en el padrón Esta hora Míralo Porque cuando yo lo he cogido Había muchas horas disponibles Y claro yo me quedo un poco locatis Porque cuando yo entré No había ni una cita O sea ni una Y le dije Verónica No sé qué ha pasado Pero absolutamente todo Madrid Va a ir a empadronarse Porque ya no quedan citas Hasta mitad de enero Y le digo Pero mira Hacemos una cosa Yo te acompaño a esta Y cuando yo me saque la cita Pues me acompaña a toda la mía Y nos acompañamos mutuamente Me dijo Venga vale Perfecto Vale hasta aquí todo bien Ya os he puesto en contexto Llega el día de la cita De Verónica Para empadronarse Afortunadamente Mi amiga Verónica Ama desayunar Tanto como yo Entonces sabe que a mí me encanta Desayunar fuera Y quedamos siempre con tiempo Para poder desayunar como reinas Tú tú Nuestras tostaditas con tomate Nuestros cafetitos Y ella me dice Vale Estoy mirando Queda más o menos Cuarenta minutillos Tiramos para allá Porque como está Nada a quince Así llegamos con tiempo Y vamos tranquilas Así que ya Cogemos el coche de lavero Nos vamos ahí Y nada Cuando llegamos Vimos que había Un centro comercial Porque justo nos había puesto Que habíamos llegado Prácticamente a la dirección Y había un centro comercial Entonces decidimos Dejar el coche In the parking Porque Aparcar por Madrid Yo diría Que sacarse ingeniería aeronáutica Es más fácil que aparcar por Madrid Entonces Pues ya está Lo metemos en el parking Y miramos el reloj La cita era las once y media Pues debían ser las once Porque habíamos llegado prontito Y decimos Bueno pues nos vamos a dar una vuelta Por el supermercado Que era un supermercado Así como de barrio En plan Uñas Gertrudis Peluquería Gwendoline Fontanería Paco Y nos pusimos ahí A dar un volte En plan Amba mira tú que cosa La tensión En la uña La cosa Había un gimnasio de crossfit También Todo muy bien Todo muy bien Nos pusimos a dar Una vuelta Claro porque nos sobraba Mucho tiempo A todo esto salimos Dice bueno vamos tirando ya Aunque sea llegamos Con un poco de tiempo Y ya pues esperamos allí Le digo venga vale El caso es que vamos Y cuando mira la dirección En teoría estábamos al lado Por eso habíamos estado Dando vueltas por el centro comercial Porque en coche ponía Que eran como 5 minutos Cuando pulsamos el muñequito De ir andando Era media hora El caso es que nos empezamos A poner un poquito tensas Porque nos quedaban 10 minutos Para que fuesen y media Pero andando media hora Quedándonos 10 No nos salían los cálculos Somos las dos de letras Pero algo nos decía Que no íbamos a llegar Dijo vale espérate Voy a mirar si con la aplicación Esta de las motillos De alquiler hay alguna por aquí Íbamos en moto Me dice vale da igual Cogemos un taxi Y a tomar por culo Pues aquí Aquí entra Pues aquí ocurre Uno de los momentos Posiblemente entra En el top 5 De momentos Más estúpidos De toda nuestra vida Bien Nos subimos en el taxi ¿Vale? Y Verónica Verónica le dice al señor Tengo que ir a esta dirección Porque tengo que ir A la oficina del padrón Y tengo que llegar ya Porque tengo la cita A las 11 y media El señor de repente Se gira hacia nosotras Nos mira Y nos dice El edificio está aquí al lado Y Verónica le dice Ya 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 O sea Sé que está cerca en coche Pero es que andando Es a media hora Y el señor nos repite El edificio está Aquí al lado Y nosotras en plan A ver De verdad Es que no tenemos tiempo Que perder O sea Que ya sabemos Que está aquí al lado Pero es que en serio Que hemos mirado en la aplicación Y que nos pone que andando Es media hora Que igual son 20 minutos No media hora Pero es que no nos da tiempo A llegar Que la tenemos ahí media Y dice Bueno vale Da igual Lo que queráis De repente Pon el coche en marcha Hace así Avanza La friolera De 10 metros 10 metros Os explico Nosotras estábamos aquí ¿Vale? Aquí había un semáforo Bien Nos subimos en el taxi Avanza y hace Ya hemos llegado Literalmente Lo que habrían sido 25 pasos Y Verónica Pues intentaba decirle Que no Que la dirección Que le marcaba En la aplicación Estaba más lejos Y que tenía que llegar Y el hombre Nos miraba Con toda la calma Del mundo Yo creo que el hombre Nos miraba Como pensando ¿Cómo es posible Que estas muchachitas Sigan vivas? Y el hombre Pues con toda la calma Nos dijo Bueno No sé si figurará Una dirección antigua Pero como te he dicho Es este edificio de aquí Y pues nosotras Simplemente nos limitamos A mirar por la ventanilla Ver un edificio Darnos cuenta De que ese era el edificio Donde Verónica Tenía que empadronarse Que literalmente Estaba a dos pasos Del centro comercial Donde estábamos Y que acabábamos De coger un taxi De la puerta Del centro comercial A la puerta Del edificio Que estaba a tres pasos Y lo único Que pudimos hacer Verónica y yo En ese momento Fue mirarnos Darnos cuenta De que éramos Las dos personas Más estúpidas De todo el planeta Le dijimos al señor Que cuánto le debíamos Y el señor Nos miró con cara de Creo que bastante tenéis Con el ridículo Que habéis hecho No me tenéis que pagar nada Dijo que igualmente Iba en esa dirección Y que lo único Que había hecho Era avanzar Tres metros Que nos bajásemos Y que fuésemos A hacer lo que teníamos Que hacer Que no nos preocupásemos Porque no le había dado Tiempo ni a empezar La carrera Así que Nada Simplemente nos bajamos De ese taxi Le dimos mil gracias Le pedimos mil disculpas Y pues nada Con las cero unidades De dignidad Que nos quedaban En ese momento Entramos al edificio Para que Verónica Se empadronase Y bueno Pues simplemente Para terminar esta historia Y adornarla Con un detalle final Nos dimos cuenta De que a pesar De que Verónica Llevaba un carpesano Lleno de información Que prácticamente Había traído Su vida Escrita en papel Llevaba todo Menos la solicitud De empadronamiento Que es el único documento Que más falta hace de todos Y ese no lo tenía ¿Vale? Y le tocó rellenarlo En ese momento Realizando un poco El proceso Y luego aparte Le salió Que había alguna movida Con su casa Y la señora Maravillosa Que nos atendía Se tiró como media hora Buscando a su jefe Y Verónica y yo Pues sentadas en las sillas Recordando simplemente Que le habíamos pedido Hace 10 minutos A un señor Que nos llevase 3 segundos en taxi Y ese fue Y ese fue nuestro día Así que Sí Esta es La última historia Esas son 3 historias Que os puedo contar Que me recuerdan Todos los días Que mi existencia A veces es bastante particular Y que me rodeo de gente Que también lo es Gracias a Dios Entonces no me siento sola En este barco Y puedo disfrutar De anécdotas como esta Que no sé Que comparto con vosotros Y con vosotras Y que espero que Pues nuestra estupidez Os haya hecho Pasar un rato ameno Que hayáis disfrutado De este story time Dividido en 3 Mini story times Y nada Pues eso Si os gustan este tipo de vídeos Pues dejadme un like Para que yo lo vea Que además Pues siempre ayuda Podéis suscribir Que también me ayuda un montón Y me hace mucha ilusión Si os suscribís al canal Y lo apoyáis y demás Si os mola lo que hago Pero eso Que os haya entretenido Y que os haya hecho Un poco más liviana Esta situación de cuarentena Os mando un beso enorme Que os cuidéis mucho Que espero que estéis todos bien Y todas bien En la medida de lo posible Y nada Que muchos besos a vosotros A vuestros familiares Y a toda la gente Que está viendo esto Que os mando todo el cariño del mundo Y que nos vemos en el próximo vídeo Chao